Bienvenidos nuevos yogurcitos. Mister Ricaso, ayer me intoxiqué con arroz con leche. Fui al médico y me sacaron el arroz. Ayer me intoxiqué con arroz con leche. Fui al médico y me sacaron el arroz. Falta que usted... Falta que usted me saque la leche. Saludos. Falta que usted me saque la leche. No, qué va a ser. Ey, ey, ey. Qué buen superchat. Último, último, chicos. Ya me voy, tengo hambre. Eso fue rápido. ¿Qué? 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 Mi hoyo se está expandiendo. Sí. Sí, sí, sí. Yo sé. Estás hablando de mi hoyo, ¿no? Mi hoyo, mi hoyo. Sí. Mi hoyo. Mi hoyo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Solo que... Mi hoyo se está expandiendo. No. No, no funciona. No funciona. No, no funciona. No, no funciona. No, no funciona. No, no funciona.